Hola amigos, aquí de nuevo el Anti-R, aquí con este nuevo video en el cual les voy a demostrar a todos aquellos que no me creyeron que realizaba o formaba el cubo de Rupi con solo mi mano izquierda. Aquí está la prueba. Espero les agrade y aquí espero sus comentarios. Gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.